Este paseo sabroso Este paseo sabroso Yo se lo canto a mi negra bonita Porque ella sabe gozar La cumbia que se baila ahorita Tú me pediste la cumbia Y aquí la tienes presente mi amor Por eso yo te la canto Pa' diriquida con el corazón Tú me pediste la cumbia Y aquí la tienes presente mi amor Por eso yo te la canto Pa' diriquida con el corazón Tú me dijiste una vez Que yo te cantara Y yo te canté Una canción que arreglé De mi inspiración Y yo te la mostré Tú me dijiste una vez Que yo te cantara Y yo te canté Una canción que arreglé De mi inspiración Y yo te la mostré ¿Y cómo nos iba a hacer, hombre? Si te quiero Te adoro Te adoro con todo el alma Y hasta me acorrió Lo hice Gritando Tú me pediste la cumbia Y aquí la tienes presente mi amor Por eso yo te la canto Pa' diriquida con el corazón Tú me dijiste una vez Que yo te cantara Y yo te cantara Y yo te canté Una canción que arreglé De mi inspiración Y yo te la mostré Tú me dijiste una vez Que yo te cantara Y yo te canté Una canción que arreglé De mi inspiración Y yo te la mostré Para que la goce Mi compadre Con el pasito Con el pasito El pasito De mi inspiración Te cantara Con el pasito Que yo te cantara Gracias por ver el video.